La controversia sobre la vestimenta de una mujer cristiana. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Estamos nuevamente tocando el tema de la conducta de un cristiano, de una cristiana. ¿Cómo debes ser delante de Dios? Y he estado tocando temas que nos van a ayudar a que podamos hacer las cosas en amor a Dios, honrando al Señor. Y hoy quiero tocarte este tema acerca de cómo debería vestir una cristiana según, no la hermana Úrsula, sino según la palabra de Dios. Quédate en este importante video. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Porque es importante que un cristiano tenga una manera correcta de vivir para que así honre a Dios. Yo no estoy tratando de juzgar, cuestionar, señalar ni decir nombres, por favor. Es porque nosotros cuando vestimos, hablamos, oímos o tenemos cosas en nuestra casa, honramos o deshonramos a Dios. Entonces hay muchas áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Aparte, porque son principios bíblicos y cada acción es el resultado de una decisión. Tú decides vestirte de una manera o decides vestirte de otra. Pero hoy te voy a decir lo que decía la palabra y lo que dice la palabra desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, eso no ha cambiado. No hay modernidad en la palabra. La palabra es una y siempre se mantiene intacta. Vamos a leer dos textos bíblicos importantes porque Pablo llamaba a la exhortación en la iglesia para que las mujeres vestieran de manera decorosa. Mira lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Vamos a leer la palabra y luego voy a darte según la palabra mi punto de vista conforme a este tema. Dice así. Versículo 10, o sea que en vez de hacer esto, que no se estén vistiendo de esta manera, sino que se vistan con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Piedad. Wow. Sigue. Seguimos, seguimos. Está en el libro de Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 y 4. Vuestro atavio, decía, no sea, Pedro hablaba esto, vuestro atavio, no sea el externo, amén, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Que eso no sea lo que te quite la paz, sino, o sea, más bien, en cambio, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, dice la palabra de Dios, y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, con estos dos textos bíblicos, yo tendría para hacer hasta una prédica. Pero quiero explicarte algo. Mucha gente dice, no es como yo me vista, es como me miran, allá la mente del hombre, como mira. Y nosotras, como hijas de Dios, tenemos que ataviarnos. ¿Qué es un atavio? El atavio, ropa, traje, vestido, lo que te pones dentro, lo que te pones fuera, perdón, es como te cubres, como te vistes, o el outfit, como se le dice hoy, que quieras ponerte. Ese es el atavio. Y la palabra nos exhorta, según Pablo, que nuestro atavio no sea el ostentoso, no sea ese que se, que no deja nada a la imaginación, sino ese que es que te cubres de manera correcta. Pero vamos a ver, hay muchos cristianos legalistas en cuanto a este tema, que porque una mujer usa pantalón ya la están mandando al Seol, que porque una mujer se atreve a ponerse una joya, aretes, pendientes, anillitos o pulsera, ya es una mujer pecadora, porque en el Antiguo Testamento se ordenaba que las mujeres no se vistieran o no estuvieran con ropa de hombre. Acuérdense, en el Antiguo Testamento decían al pueblo que no se vistieran de hombre las mujeres y los hombres de mujer. Entonces, pero en ese tiempo la vestimenta del hombre no era pantalón, eran túnicas. Entonces el hombre vestía túnicas y la mujer no tenía que vestirse de la misma manera. Hoy en día, eso no quiere decir que por ser cristiana, escúchame bien, no puedes usar pantalón. Eso no es real, no es cierto. Quiero que te quede bien claro eso, por favor. Ahora, si bien es cierto, hay un sector de personas legalistas que son ya demasiado en este tema, que sepultan y señalan y cuestionan que una mujer se ponga o se vista pantalón o se vista de tal o cual manera. Y respeto, yo respeto mucho esas iglesias en las cuales se visten con las faldas hasta el talón o se visten con ropa hasta aquí y no muestran absolutamente nada. Las respeto, jamás las criticaré, porque es su manera de cómo ellas ven este texto bíblico que te acabo de leer. Pero hoy en día, nosotras sabemos como cristianas, no siendo legalistas, por favor, porque el legalismo es la actitud del corazón. O sea, yo me visto de esta manera porque la palabra lo dice, pero también para señalarle a las otras que no se visten como yo, que lo que están haciendo está mal. Y ponerte a señalar o cuestionar a personas que se visten con pantalón, con ropas quizás no tan sueltas como ellas, y bueno, pues las condenan, las mandan al Seol y luego las juzgan muy rápidamente. Y eso, yo no creo que eso sea de Dios. Sinceramente, no lo veo de Dios. No es bíblico, no es sano cuestionar, criticar y señalar a personas que deciden decirse de una manera que no deshonre a Dios. Porque aquí voy, tampoco es que yo sea una mujer legalista, pero tampoco soy una mujer liberal al extremo de pensar que es normal y natural que las mujeres se vistan de una manera indecorosa. ¿Amén? Entonces, hermana Úrsula, ¿cómo se debe de vestir una mujer cristiana? Una mujer cristiana debe vestirse de una manera que sienta. A la hora que te miras en el espejo para salir a la calle, a la iglesia, al trabajo o donde te encuentres, te miras al espejo, te pones la ropa que te quieres poner y te preguntes siempre, esto que he visto, ¿honra a Dios? Una mujer temerosa de Dios no se va a vestir con nada que marque los atributos físicos o voluptuosos que puede tener. Una mujer debe mirarse siempre al espejo y decir, Dios, ¿me pongo esto? ¿te honra? Está bien, porque quizás estés yendo a la iglesia en pantalón. Sí, que no es malo, pero en pantalón y en apretado al cuete o en un leis que marca toda la anatomía que Dios te dio. Y tú sabes, porque tú lo sabes, porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Y antes de salir de tu hogar para ir a la iglesia, donde hay mucha gente restaurada, sanada, salvada, porque Dios hizo el milagro en sus vidas, porque madres oraron para que sus hijos salgan de la adicción, porque madres clamaron para que sus hijos pudieran ser salvos y hoy están en una iglesia congregándose. Pero de pronto llega el momento de la oración y la mujer que, yo no te hablo de mujeres nuevas, te hablo de gente que ya conoce la palabra, se arrodillan a orar, bien espirituales, pero con un pantalón apretado que se nota toda la marca de la nálega, o se le ve la espalda desnuda, o de repente van con escote, o con un pantalón que marca adelante todo lo que tú me estás entendiendo. Hay de aquel que hace caer a un hijo de Dios, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Yo tengo en claro que no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Ahora, yo soy una mujer que quizás no tenga curva ni nada de eso, pero tengo hasta en mi ropa que honrar a Dios. Y si me pongo un anillito, un aretito, o me echo mi colonia, o me pongo mi, no sé, me pongo bonita, lo hago para Dios, para mi esposo obviamente, pero voy a la iglesia, a la fiesta de mi iglesia, a honrar a Dios, siendo una mujer temerosa. Tenemos que entender algo muy importante. El hombre se llena por los ojos. Sí, por los ojos el hombre se va en un viaje. La mujer por el oído. A veces hay mujeres guapas que tú vas a ver casados con hombres que no son tan agradables, pero que saben hablar y que te conquistan y te enamoran. Pero el hombre se va directamente con los ojos a mirar qué cosa tiene una mujer. Por más hombre ungido, espiritual que sea, es un ser humano. Que si le peñizcas le va a doler, porque es un hombre que siente. Entonces, ¿con qué intención, decía Pablo, con qué intención te pones una ropa apretada? ¿Con qué intención dices, ya, voy a ir con una falda, pero la falda pasa de la rodilla para arriba a una mano, o es apretada y con una abertura atrás? ¿Con qué intención en tu corazón podrías hacer caer a un hijo de Dios que le costó lágrimas a una madre que pueda restaurarse su hijo y vencer todo y estar en la iglesia y estar espiritual y no poder concentrarse? Porque delante de él hay una mujer que no ha entendido lo que significa ser una mujer temerosa de Dios. Vístanse de piedad, de decoro, que tu espíritu sea amable, que tu espíritu sea querer agradar a Dios en todo tiempo. No estoy cuestionando ni juzgando a nadie. Te estoy exhortando a que cada vez que te pongas una vestimenta para ir a la iglesia, pero también para ir a trabajar, pero también para ir al mercado a hacer las compras, al súper, también para ir a tener una reunión con tu familia. Todo tiene que honrar a Dios. Ahora, hay una parte que es sagrada para mí en una iglesia que es el púlpito y al púlpito sube la gente que tiene que dar muestras de ser una persona que teme al Señor. Un ministro de alabanza, de adoración. En el púlpito he visto fotos, videos para poder hacer esta enseñanza de mujeres que suben al púlpito y yo misma, siendo mujer, no dejo de mirar lo que sobresale porque es llamativo. Y suben al púlpito mujeres que se consideran pastoras con una ropa que la persona no está escuchando lo que dice. La persona está mirando lo que ve y si es hombre, peor. Yo lucho mucho con eso, ¿sabes? Yo tengo una hermana en la iglesia a la que amo mucho, a la que quiero mucho y ella la vez pasada me pidió perdón a mí. Yo creo que en realidad lo hizo el Espíritu Santo porque estábamos en un llamamiento y yo le decía, había ido con un pantalón jean que no dejaba nada a la imaginación. Le tengo mucho cariño a ella, tengo mucho cariño y si ve este video sabe de quién hablo. Y yo le decía, ponte más adelante porque atrás tuyo hay un varón que estaba orando con sus bracitos arriba, ponte más adelante por favor. Pero ella se resistía, no quería, yo que soy líder de Ujieres, quería ponerla más adelante. Pero pujaba, ella no quería. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Entonces yo entendí y dije, ya señor, no lo voy a hacer en mi fuerza, háblale tu Espíritu Santo porque si tú tienes el Espíritu Santo, cada vez que te pones frente a un espejo para salir a la iglesia o a donde vayas, te tiene que hablar. Preocúpate cuando te pongas algo apretado o un escote que muestre todo y el Espíritu Santo no te rederogulla, no te hable o no te diga. Bueno, continúo. Entonces, al final de la administración y del momento de adoración, ella se acerca a mí y me dice, hermana Úrsula, perdóneme, sé que usted tiene una lucha muy grande conmigo en ese tema porque hasta ahora no hay un cambio. Le vengo hablando como cinco o seis veces. Ya lo dejé en las manos de Dios, pero parece que ya entendió. Esperemos que estos siguientes cultos vayan como tiene que ir. A la iglesia tú vas vestida de fiesta. Vas, si quieres, con tu pantalón, pero un pantalón suelto. Entonces, ¿por qué la controversia? ¿Por qué algunos dicen que sí, que no es malo ponerse pantalón y otros que sí es malo? Intención de tu corazón. ¿Cuál es la intención? Nadie te puede condenar si te vistes como quieres vestirte. Allá tú. Nosotros le daremos cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Y no quiero pecar de religiosa, ni quiero que me miren con ojos, wow, de hermana Úrsula. No. Yo, desde que conozco a Cristo, siempre que me pongo algo. Es más, mi esposo da fe de eso. Cuando vamos a la iglesia y me visto, cuando no he separado mi ropa un día antes, porque normalmente lo hago los sábados de la noche, y comienzo a ponerme ropa y le pregunto a mi esposo, ¿qué tal está esto? ¿Está bien? Y él me dice, sí. Y yo cuando veo, no, se me nota, no, me cambio. Y dejo a veces la ropa, cinco outfits por ahí revoloteados, porque quiero ir a la casa de Dios a honrar a mi Señor y ponerme linda para Él, porque la fiesta es para Él, sin necesidad de llamar la atención de ningún hombre. En el fondo de tu corazón, pregúntate, ¿por qué te vistes de esta manera? ¿Qué hay? Yo considero que una mujer que se viste apretado, con escote, que se le ha ministrado, se le ha dicho, y lo sigue haciendo en la iglesia, definitivamente quiere llamar la atención. Y un hombre Dios se enamora de ti no por cómo te ves, sino por lo que traes, por cuánto amas a Dios y le sirves, porque esto con el tiempo cae y no queda nada bonito. Lo que queda es un corazón que ame a Dios y puedan unirse juntos por amor en realidad. Y termino con este texto bíblico, el número 10, que dice, si no, o sea que más bien, te vistas con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Si eres una mujer piadosa, vas a honrar a Dios. Si eres una mujer que cuida a su hermano de la iglesia, vas a honrar a Dios. Dios, si tú, antes de vestirte para ir a cualquier lado que vayas, honras a Dios con tu vestimenta, estás haciéndolo bueno delante de Dios. Yo te animo en esta enseñanza a que me puedas dejar en tus comentarios qué piensas de este tema, porque es importante saber, y si hasta el día de hoy ya se te ha dicho y no has tomado esa conciencia que debemos de tener de que podemos ser piedra de tropiezo para un hombre de Dios y que deberías vestirte decorosamente, vestirte de piedad y hacer la obra de Dios con amor. El día que llegue el hombre de Dios para tu vida va a llegar. Mientras tanto, cuida a tus hermanos de la iglesia, cuida a los mismos pastores que no dejan de ser seres humanos, cuídalos, protégelos. De esa manera, cuidas a tu pastor, de esa manera cuidas a tus hermanos de la fe. Y si eso eres en la iglesia, pues mucho cuidado. ¿Qué estás haciendo fuera? Porque eres cristiana dentro de una iglesia, fuera de ella, en tu casa, con tus hijos y con los demás que te rodean. Espero que esta enseñanza te sirva, que por favor entiendas que todo lo hago con la intención de que puedas tener y realizarte como mujer de Dios, no por cómo te vistes o te ves, y que tengamos mucho temor de Dios a la hora en la cual nos vestimos. Te leo en los comentarios, nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante, bye bye, bendiciones.